¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en comunidad tenemos aquí en los estudios a Gustavo Juárez del programa HEP del Columbia Vision College, a quien le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Gustavo, bienvenido. Buenos días, Martín. Gracias por esta oportunidad. Oye, la importancia de obtener su GGD en la actualidad. Cuéntanos. Ahorita es bien importante porque todos los empleadores están pidiendo a sus empleados que tengan certificado. Y cada día se va a poner más difícil. Si no tienen el certificado del GGD, las ofertas de trabajo van a disminuir para aquellos que no lo tengan. Por eso es bien importante que estudien en este momento. Muy bien. ¿Y el programa HEP? ¿Qué es el programa HEP? El programa HEP es un programa de equivalencia a la High School. Muchas personas que no culminan en la High School, ese programa le está ofreciendo esta ayuda. O personas que vienen de México, que terminamos la preparatoria, que no tienen un certificado de aquí de Estados Unidos. El programa HEP le está ofreciendo este servicio. Muy bien. ¿Y el GGD? ¿Qué es? Mucha gente se confunde. ¿Qué es el GGD? El programa del GGD es el programa de desarrollo educacional, que fue implementado hace, en los 50, para aquellas personas que, por alguna razón, trabajadores, después de la guerra, los soldados, la gente que no tenía una educación, tuvieron una educación para entrar a la universidad o al colegio. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los servicios que está prohibiendo el programa HEP? El programa HEP está prohibiendo... Primeramente, quiero comentar a los televidentes que el programa HEP está, a partir de este año, queremos implementar las clases del GGD y también el sistema computacional. O sea, que aprendan computación estudiando las clases del GGD. O sea, vamos a hacer las dos cosas iguales. Para su certificado del GGD y aprender la computación. Aprenden más y pueden ofertar más en su currículo y pueden tener más capacidad. Lo que está prohibiendo el programa HEP es la educación es gratuita, la tutoría es gratuita, la consejería es gratuita, las clases gratuitas, pagamos por todos. Y hasta cada mes le estamos dando una ayuda económica, porque se ayudan en sus gastos de transporte. Muy bien. Todos ayudamos en eso. Muy bien. ¿Tienen ustedes horarios? Sí, tenemos horarios en la mañana de tres días a la semana, martes, miércoles y jueves de 9 a 12. Y en la tarde tenemos de lunes a jueves de 5 y media a 9 de la noche, tanto en inglés como en español. Pero también quiero decirles que estamos abriendo un grupo los viernes y los sábados. Viernes de 5 a 9 y sábados de 8 a 1. Muy bien. Y cuéntanos, ¿quiénes pueden solicitar admisión para este programa HEP? Todas las personas que hayan trabajado en el campo, trabajo racional en la agrícola, bodegas. Y también hay personas que me han preguntado, si yo no trabajo en el campo, pero mi esposo trabaja, ella puede aplicar por su esposo o viceversa, pueden aplicar por su esposa. Cuando los estudiantes que no han culminado la high school, pero que vivan con sus padres y que sus padres hayan trabajado en el campo, ellos son elegibles a nuestro programa. Las clases son gratuitas, les pagamos toda la consejería. Quiero decirles que es la única oportunidad que tienen aquí, de este programa, que estudian y es el momento de estudiar. Muy bien. Para más informes, ¿dónde los pueden localizar? Me pueden llamar al 542-4558 o al 542-4775. Es bien importante que denme el primer paso. Actualmente mucha gente no logra su meta, no tiene su sueño de un trabajo, porque les hace falta el certificado. Y el certificado del GD les ayuda a que continúen en el colegio o en la universidad. Y este programa es totalmente gratis. Así que una oportunidad buenísima para todos. Aprovechala y es importante, porque en tres meses pueden graduar. Así es. Bueno, pues Gustavo, ojalá que nuestra comunidad y nuestra gente, sobre todo la trabajadora del campo, tome provecho de estos servicios que ustedes ofrecen. Son programas que tenemos ahorita en la mano. Al día de mañana posiblemente los pueden quitar. Entonces es el momento de aprovechar esa gran oportunidad. Acuérdate que una persona educada es una persona de éxito. Muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, pues gracias Gustavo. Ojalá que tomen provecho de todo esto y tomen ventaja de estos servicios. Gracias. Así es. Muchas gracias Martín. Vamos a regresar con ustedes a través de KONW Univision, tu canal local. Gracias y hasta la próxima.